Hola a todos mis jóvenes caballeros, espero que estén bien, que te pase un día hermoso El día de hoy les traigo un nuevo video en el cual vamos a grabar diferentes partidas Mejor dicho, grabar, jugar y bueno, sí, grabar obviamente, ¿no? Diferentes partidas con nuestro querido Franky, ya que es su cumpleaños el día de hoy en Japón, ¿no? Porque todavía es 8 y Franky cumple el 9, así que vamos a jugar con nuestro querido Franky Antes de eso, nada más, nos dieron, únicamente por nuestro querido Franky, nos dieron 5 gemitas, nada más Pero bueno, está, es algo, ¿no? Así que bueno, como tengo todas las versiones de Franky, vamos a probar una por una hasta llegar a la última Y bueno, vamos con nuestra primera partida y bueno, vamos con el Franky Mirá, que facha, papá, vamos con el Franky facha Este es el facha, pero es tipo, es facha, ¿no? Es como, no sé, la versión Ricardo Ford más o menos, bueno, un capo Este, vamos a ver cómo camina, la gente está diciendo, ¿qué está usando este man? Y bueno, está, estoy usando a Franky Y ahora, recién me estoy dando, ¡epa! Uy, pará, me mandaron a volar a la luna Dale, Franky, levantate, levantate Ahí va, ¡ah! Mirá eso, no importa Aparezco con ese Johnny Bravo, nana, este Franky es genial Bueno, vamos a capturar la bandera acá, no sé en qué momento la capturaron Y bueno, recién ahora me estoy dando cuenta de que, encima, me encanta cómo captura Porque hace la pose como de super Y bueno, me mandan a volar Uy, pará, pará, pelea épica A ver si le gane, a ver si le puedo matar A ver si lo puedo matar No, 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 ¿qué haces hasta aquí? No, cualquier cosa, a ver, a ver Pimba, a ver ¡Ay, qué lástima, tardó una vida, ¿no? Ay, se curó encima ¡Opa! Uy, lo tiró al piso, eh, lo tiró al piso y la agazo No sé qué pasó ahí Uy, no, me mataron Y ahora me estoy dando cuenta que no puse el audio Así que disculpen, mis jóvenes caballeros Pero esta partida no va a haber audio de fondo del juego Y bueno, me acaban de matar ahí Pero bueno, morí con facha, ¿no? Es lo importante acá Pero no pasa ¡Opa! Mirá encima cómo aparece nana Es genial este Franky A ver si le pegamos, le pegamos Pimba, no, no le pegamos nada Ay, 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 pará, pará Haceme la aguante, haceme la aguante ¡Pimba! A volar a la china, nana, nana, nana Lo tengo, lo tengo de hijo A este sorito con nuestro querido Franky ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Opa! ¿Dónde iba? No, vamos a matar a mi compadre ¡Matar a mi compadre, sorito! Bueno, no pasa nada Traca Uy, no, morí Morí de nuevo Pero qué raro se siente jugar con este Franky sin la voz, ¿no? Bueno, son los últimos minutos de partida En otro momento de brillar Tenemos que agarrar esta bandera No, no, no da tiempo Qué lástima No, no da tiempo ¿Cierra? No, un poquito de tiempo ya ganamos No, no nos da Bueno, terminé con una pose facha ahí Todos Todos king ahí Ay, casi, casi Bueno, la primera derrota No estuvo mal, ¿eh? Puedo haber sido peor, la verdad 2, 3 Y bueno, ahora es el turno de Franky Calvo Pero facha Ahora sí le puse audio Porque en la anterior partida Me di cuenta tarde que no tenía audio Pero bueno, no pasa nada Así que bueno, vamos a capturar esta bandera Ahora sí Qué lástima que Dejó de ser un poco tan facha, ¿eh? Miren, ante el otro era re facha El otro es tipo El sinónimo de fachismo Pero bueno, no pasa nada Igual estamos facha, ¿no? Igual está bien, ¿no? Es como que ya Franky Pasaron los años ahí Y ya Ya soy un viejo sabroso Pero no me tengo que hacer tan fachero Para demostrarlo, ¿no? Y bueno Vamos por acá Vamos a hacer este ataque Que no le invocamos a nadie Un éxito Y bueno Vamos a estar acá Y mira, mira Luffy me carrea Luffy Luffy es mi Voy a ir con mi maestro Vamos con mi maestro, ¿dio? ¿Qué digo? Vamos con mi capitán Capitán Vamos juntos Vamos juntos Vamos con Vamos juntitos Mi capitán Mirá, mirá Hermanos Mirá el brother Vamos por acá Bien, perfecto No hicimos nada Pero bien Nosotros damos apoyo moral acá A ver si podemos pegarle Epa Le pegamos Oh Adiós, Zoro Se fue para abajo Ay, no Ahora yo también me voy para abajo Zoro, te acompaño Hola, Zoro ¿Todo bien? No, Zoro No, no, no Pará, éramos amigos Uy Tremendo dobe Me voy, me voy Pará, Zoro No, no, pará Dale, dale hermano Dale hermano de Luffy Uy, qué lagazo Dale hermano de Luffy Mirá, hermano de Luffy Ahí enfrentándose No, un capo Mirá, dio mi vida por él Un giro Lo estoy viendo acá lejos Uy, qué lagazo No sé por qué está dándose la Pero bueno, está No pasa nada Copa A ver, a ver Cañonazo No, no me pudo hacer nada Eh, morí No, me, me Me dio un piñazo Y me dejó en coma Me morí todo mi Mir No pasa nada No pasa nada Vamos a activar los cañonazos acá Cañonazo, a ver A ver si llegamos No sé cuánto alcance tiene esto Creo que le estamos pegando, ¿no? O no No le pegamos nada, ¿no? A ver ¡Pimba! ¿Qué pasó, amigo? Epa No saliste a volar, eh Seguí acá Seguí acá Está mi bandera Está por lo menos la bandera Esta es la bandera Del triunfo Acá no puede No puede robar esta bandera ¡Oh, va! ¿Lo maté? No, no lo maté Me lo robó Me lo robó Janks, eh Esa era mía, ¿eh? Esa era mi kill Pero bueno, está No pasa nada Epa ¿Vos qué querés? ¿Vos qué querés? Vení para acá Vení ¡Upa! Cayó tu amiguito del cielo No, 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 no ¡Ay, maldición! ¡Ay, no puedo, no puedo! Son muy fuertes A ver si puedo hacer esto ¡Triqui, triqui, triqui! ¡Ay! Justo se corrió No, tal vez lo mataba ¡Ay, mirá, le mete bastante con un solo disparito! ¡Ay, qué lástima! Creo que no, no llego No creo que llego Esto creo que es otra derrota Para nuestro guío Frankie ¡Ay, no! Y caímos al piso Ahí, derrotados Ahí, este Una derrota triste Pero bueno, no pasa nada Ahora sí Este Ya jugamos con Frankie Bachero Frankie Calvo Y ahora viene otro más Y bueno, ahora es el turno De Frankie Durazo Ahora sí, esto es re durazo Vamos a A proteger estas banderas Por mi corazón metálico Y no vamos a dejar que nadie capture estas banderas Porque las voy a defender A muerte estas banderas Ya que estoy re duro Y No, no me para nadie Estoy re duro Vamos a capturar esto Ya lo dije 30 veces Pero no me importa decirlo Y también estoy re lento, ¿no? Porque Miren acá, ¿no? Camino súper lento Pero no pasa nada No pasa nada Yo le enseñé al Mastruli Así que bueno Ahora estoy re duro Este A ver, vamos a ir a tratar de De proteger ahí Esa bandera A ver, vamos acá Perfecto Ahí rellenando la bandera Ahí, toma Pimba Ahí, sí ¿Qué querés? Acá, acá no hay pan Acá no podés ir ni a buscar la bandera Acá la bandera Tenés que pasar sobre Bueno, era joda Ah, no, no Pará, pará Me lo saqué Me lo saqué, es verdad Porque soy re duro Es verdad El poder de la dureza Esas cosas son mágicas A ver, vamos a A ver si A ver si Bueno, está, no Ahí va Encárgate, amigo Yo me encargo acá Yo te veo Yo te veo Te doy apoyo moral Toma, toma Pimba Son ñap ahí Buenísima Buenísima Me gustaría tener la skill Opa, droe Doe Doe Ipa Vení para acá Vení para acá, amigo Ay, ¿qué me mandó a volar? ¿Qué me mató? ¿Me mató? No Me mató Bueno, también tengo que admitir Que lo tengo a nivel 72 Ni siquiera lo tengo Al nivel 80 Pero bueno No pasa nada No pasa nada Acá la dureza La dureza La dureza manda Rules acá A ver, vamos a tratar A ver si capturamos esta bandera Ahí va, ahí va Ahí está Zoro Perfecto Somos dos Somos dos Eh, no Eso es trampa No, no, no Zoro Nos durmieron Nos durmieron Zoro Nos durmieron Zoro Y ahí nos levantamos los dos Perdóname Zoro No pude No pude No pude Uta estaba muy fuerte La verdad que Uta Superó mi dureza La dureza fue superada Tristemente Y bueno Ahora llegó el turno De la Navidad Ahora sí Vamos a festejar la Navidad Encima nuestro mapa Mirá El mapa de Navidad Mis jóvenes caballeros El mapa de la noche es buena Igual es de día Pero bueno Está Se entiende igual Papá Noel A veces visita de mañana Así que no pasa nada Trae los regalos Trae los regalos de mañana A veces Es tipo muy puntual Pero bueno Vamos a capturar esta bandera Ahí Estamos re tranqui acá Estamos disfrutando de la vida Ahí viendo el lindo paisaje Epa Viene un enemigo Viene un enemigo Toma Toma Y le metí Le metí Tampoco le pedí mucho Pero bueno No pasa nada A ver a ver No pará Me paró el ataque Me paró el ataque Uy no Me mandó a dormir Me mandó a dormir No pasa nada No pasa nada Acá está controlado Igual Vamos a Ahí va Mirá Pero espero Ahí Un capo Mirá Pero espero Se lo baja Yo tranqui Viviendo Viviendo el combate Y combate épico El pero espero No pasa nada Vamos a capturar esta bandera No pasó nada Acá Acá estuvo re tranqui Así que bueno Vamos a seguir con nuestro camino En Shinobi Aunque no somos Shinobi No somos Este Me salía para capturar la bandera Pero estaba capturando Pero espero Bueno no sé Era un bug ahí No pasa nada Vamos por acá Tengo miedo Pero espero De vos podés Dale Yo te doy apoyo moral Pero espero Es que Frank Es muy bueno Para dar apoyo moral A la gente A ver Vamos a meternos A ver si podemos hacer algo Y nos que me van a bajar los dientes Epa ¿Cómo me está pegando eso? Para que me voy Adiós Me estaba pegando eso Ahí No 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 Este me baja los dientes Este me baja los dientes Para para No 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 Esta bandera No podemos dejar que capture No podemos No la dejamos Sí sí no no Era mentira Era mentira No adiós Bueno Estaba Telestransporté Y yo no pasa nada Pero espero Como está Todo bien Vamos a ver Si podemos capturar Esta bandera A ver Vamos papá Noel Vamos papá Noel Vamos a buscar ahí los realitos Vamos a buscar los real Epa Epa Uy 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 Pará 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 te ayudo Pará que te ayudo Tiki Le pegué No le pegué No What the fuck Me metió No pasa nada 6 segundos para ganarla Dale Dale jóvenes caballeros Que podemos Dale 3 2 No pasa nada Ahora empieza la partida Bueno no en verdad no Terminó Pero no pasa nada Estuvimos igual Por lo menos ahí Quedamos como una estrella Y bueno No importa No importa si se gana Se pierde Acá lo que importa Es que festejamos la navidad Y ahora sí Vamos con el franqui Que me gusta El franqui obrero Mis jóvenes caballeros Vamos a ir a capturar Esta Esta bandera Y bueno Ahora sí Ahora sí Estamos con todo Vamos a mostrarle Nuestro poder Nuestro poder Vamos 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 los pibes Vamos 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 a atacar a esto Bueno ¿Qué What the fuck ¿Qué Carajo pasó? ¿Por qué estoy detrás de esta roca? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué hago acá? No entiendo nada A ver A ver si le pegamos este golpe No No hizo dobe No hizo dobe Y nos mandó a volar Uno de vida Uno de vida Chao 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 Nos vemos Nos vemos Escapada ninja Escapada obrera Papá Vamos No Vamos No Bien Vamos 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 Tú puedes Vamos Ay no 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 Bueno Ahora sí Ahora La anterior partida Fue un Fue una paliza Ahora Vamos a ver si con Frank y Obrero podemos hacer algo más Vamos a agarrar esto Bien bien Perfecto Primera bandera nuestra Raylight Hola ¿Qué querías? Raylight quería capturar esa bandera Por eso quedó re dura ahí Pero está No pasa nada Perdimos con todos los Frank y por ahora Frank y Navidad Frank y Calvo Frank y Facha Frank y Duracell Pero bueno Vamos a ver si ahora podemos ganarles Tenemos que tratar de ganarles A ver Vamos a ver Vamos a A tratar De jugar Concentrados Bueno No sé Vamos a ver lo que sale Ya fue Ay no Ya morimos No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Adiós Bien 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 Nuestra forma Nuestra hora de escape Opa 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 Pimba 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 Vamos 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 Ay no le pegué nada Maldición Eso pasa por No tener Imperbus No tener nada O sea no tener Ni siquiera el boost al 1 Ay me mando a volar Y también tenerlo el 80 y algo Pero bueno No pasa nada No pasa nada Tampoco tengo la esquina al máximo Pero bueno Tal vez teniendo todo eso Tal vez le pego un poquito más Pero bueno No pasa nada Uy pará pará Janks Encima se cura toda la vida Es increíble Es como que No le hubiese hecho nada No Si hubiese sido una pequeña mosca Nada más Para este Atormentar a Janks Porque no le hice nada Pero bueno Hay que admitir Si no fuese Janks La vez No más seguro que hubiese conseguido una queba Y no pasa nada Pero bueno Es Janks Así que bueno Vamos a hacer esta habilidad Pimba 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 Le pego a alguien Eh Nos llevamos a Janks Bien 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 La venganza es dulce Tomá Tomá No le pegué No No le pegué Es que invocar una habilidad con esto Y encima con Jank Cuando tiene Haki Y perdimos nuevamente creo así Perdimos nuevamente Y bueno mis jóvenes caballeros Perdimos todas las partidas Pero no pasa nada No vamos con la cabeza en alta Por lo menos Pudimos conseguir una última kill ahí A lo último matando a Jank Así que Matamos al Janks A lo último Entonces Podemos irnos por lo menos con esa victoria ¿No? De llevarnos al Janks Y bueno También le hicimos una pelea a otro Janks Ahí por lo menos con Con Frankie y Obrero Pudimos Este Dar pelea Pero mira Rey les agarra la cabeza Dice Que equipo que me tocó Pero bueno No pasa nada La verdad que la pasé muy bien Este Bueno Feliz cumpleaños Frankie Y bueno La verdad Le quería dedicar un video Porque también Aparte de eso Es de Es mi personaje De los sombreros de paja Muy varias favoritos Así que Yo creo que se merecía Por lo menos un video Y hace mucho que no hago Un tipo de video de estos Creo que No sé si hice la última vez Con Lau, me parece, y creo que fue la primera Y última vez que había hecho con Lau Pero bueno, tenía ganas de repetir un video de estos Así que bueno, Frankie, feliz cumpleaños Y bueno, espero que les haya gustado este video, mis jóvenes caballeros Y nos vemos para la próxima, hasta luego, mis jóvenes caballeros Gracias